El conjunto de Necatsano, que busca salir de esta parte de abajo de la tabla general. ¡Cuidado! ¡Viene el gol! ¡Gol de Melisa! ¡Melisa! ¡La bombardera Ramos! ¡El 2 a 0 llega! En el arranque, el amanecer del segundo tiempo. Yo todavía no terminaba el comentario de Melisa Ramos, ya definía de pierna derecha.